Hypnogrif en un minuto Las babosas Hypnogrif son del elemento psíquico Y son babosas ultra raras Y la E-Shane tiene una llamada Dazer Su versión malvada es Cryptogrif Apariencia, son amarillas, la mayoría de su cuerpo Con antenas marrones, claro Su estómago es de un color azul celeste, claro Y, extrañamente, ya no hay más datos sobre la babosa Es algo muy extraño Que yo pensaba que habría más datos, no sé Podemos ver la apariencia que tiene Pues en las imágenes que obviamente os habré mostrado Pero me extraña que no haya más información De la babosa Hypnogrif No sé, me he quedado un poco en shock Obviamente os pon... A ver, voy a deciros un poco más A ver, babosa famosa Dazer Habitat preferido Humedales Versión malvada Cryptogrif Nombre, pues, Hypnogrif Clasificación Elemento Psíquico Rareza ultra rara Información Lanzadores E-Shane Primera aparición Descanso Tenebroso Última aparición Bandolera de Hermanos No sé, me extraña que no haya más información de esta babosa No sé, lo que sabemos es eso Que puede zombificar a las personas Y ya está, no sé Qué pena que no haya más información Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, pues, no hay más información Un saludo